Te digo discusiones si se va a religir Andrés o no, ¿cómo viene a colación ahorita ese tema? Porque te llevas tres meses, ¿no? ¿Y tú crees que se va a religir o que no? Yo creo que si el pueblo se lo demanda, sí. ¿De veras? Sí, te digo discusiones si se va a religir Andrés o no, ¿cómo viene a colación ahorita ese tema? Porque te llevas tres meses, ¿no? ¿Y tú crees que se va a religir o que no? Yo creo que si el pueblo se lo demanda, sí. ¿De veras? Sí. Gracias.